El detective Ace fuera de servicio Por fin, el detective Ace y el oficial Mark estaban disfrutando juntos de un helado. Acababan de salir de servicio después de un día agotador en la comisaría. Estoy exhausto. ¿Cómo es que tú estás tan descansado? Es que no soy yo, Mark. Es la magia del helado. ¡Noticias vespertinas! ¡Noticias vespertinas! Los gángsters escapan de la policía cuando iban camino de Middletown. ¿Middletown? ¿No es allí donde llevaban a prisión a esos mafiosos? Oye, dame un periódico. Los ladrones de banco se escapan. Ese fue el caso que tú y yo resolvimos hace dos semanas. Pon la tele. El candidato alcalde, Miss Consin, condena enérgicamente este fracaso de la ley y el orden. Nuestra policía tiene que cobrar el doble y estar mucho mejor equipada de lo que está. Recuerden, esto es Crónicas de la Ciudad y han estado viendo las últimas noticias de su ciudad. Conectemos con nuestros reporteros. Aquí tengo a dos policías que escoltaban a los delincuentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pinchamos una rueda y tuvimos que parar. De repente una camioneta apareció de la nada y se llevó a los prisioneros. Estuvimos inconscientes una hora. Hemos estado así hasta que llegasteis. Como pueden ver. Interesante. Los policías de Middletown los estarán buscando por todos lados. No los encontrarán, Mark. ¿Por qué dices eso? Tengo mis razones. Y ahora vayámonos a casa, ¿de acuerdo? Oficial Mark, detective Ace, ¿me reciben? Aquí el oficial Mark. Preséntense en la jefatura de Middletown de inmediato. Eh, vale, entendido. Detectives, ya que ustedes son los que atraparon a la banda de banqueros primero, ¿qué pueden decirnos sobre ellos? Son una banda de cuatro. Un ingeniero estructural que hace túneles en los bancos. El segundo es un experto en abrir cerraduras. Y los otros dos vigilan mientras roban. Además, dejan su logo en la escena del crimen. A la mañana siguiente. Alguien dejó una nota para el detective Ace. Hoy a las once en punto. Algo va a pasar a las once en punto. Hace diez minutos. Sospecho que tiene que ser algo de un robo en el banco. Ace tenía razón. Efectivamente habían robado un banco en Middletown. Nosotros nos encargamos, detectives. No es necesario que vengan a Middletown desde Mentora. Solo queremos ayudar. Ahí está. Esa es su firma. Entonces han sido ellos. Vamos, Mark. ¿Saben lo que hacen? Esta es la escena del crimen. Y recuerden que la vieron por primera vez en crónicas en la ciudad. La hora de este crimen fue anunciada con anticipación. El detective Ace fue informado de ello. Algo no encaja. Escaparon de este punto a las 19 horas de la noche de ayer. Mark. Quiero una lectura de Goguiler de este punto y sus alrededores. Quiero ver lo que sale en las noticias y en los periódicos. Aquí está. Robo en el banco central de la ciudad de Middletown. A las 11 horas de hoy no hay rastro de los ladrones. La policía no los encuentra. En crónicas de la ciudad dicen que la policía ha fallado una vez más. A la mañana siguiente, el detective Ace encontró otra nota. Hoy a las 12 del mediodía. Y en efecto, tal como había sucedido el día anterior, el crimen pasó a la hora mencionada. Esta vez atracaron una furgoneta que llevaba dinero a un cajero automático. Aquí está la noticia desde el punto cero. Y recuerden, lo vieron primero en crónicas de la ciudad. No sabemos qué pasó. Pinchamos una rueda y cuando bajamos a mirar una camioneta llegó derrapando. Nos rociaron con algo y quedamos inconscientes. Creo que estoy empezando a entender lo que está pasando aquí. Necesito que investigues algo más por mí. Además, me gustaría saber el ciclo de transferencias en efectivo del cajero automático. Vale, lo investigaré ahora mismo. Muy bien. Mark regresó con información interesante. Por lo general, ese cajero se repone en efectivo cada dos semanas. Esta vez se repuso solo después de ocho días y las retiradas en efectivo más importantes son de estas cuentas de aquí. ¿De quién son esas cuentas? ¿Descubrámoslo? Creo que sé de quién podrían ser. Vale, muy bien. Después de que Mark descubriera lo que estaban buscando, el detective Ace y Mark se reunieron con el alcalde de la ciudad. Por eso necesitamos encargarnos de los robos, aunque estos estén ocurriendo en Middletown. Estoy seguro de que su alcalde nos va a dar permiso. Entiendo bien su argumento. De lo por hecho, detective. ¿Pero está completamente seguro? Esa es la única hipótesis posible. Muy bien. Proceder entonces con la policía. Asegúrese de que los reporteros nos siguen y una vez estén allí, filtre las noticias. Ya saben a quién. Gracias, señor. ¿Por qué tengo la sensación de que me está dando órdenes este crío? El detective Ace se dirigió con personal policial vestidos de paisanos. Hacia el bosque donde los gángsters escaparon la primera vez. Siguieron un camino. Y llegaron a una granja en lo profundo del bosque. Algunos de vosotros bajad al sótano. Tengo la sensación de que podrían estar allí. Y puede que la furgoneta esté dentro de aquel establo. Últimas noticias. El detective Ace encuentra a los ladrones. Así como el dinero robado de la furgoneta. ¿Cómo detecuiste todo esto, detective Ace? Informaré de todo de aquí a una hora. La noticia de que los ladrones habían sido atrapados y que el dinero se había recuperado estaba en todas las noticias. Los reporteros e incluso el alcalde y el candidato a la alcaldía, el señor Miss Consin de Middletown. Todos ellos habían llegado al lugar. Y el detective Ace reveló cómo había descubierto todo. En primer lugar, el spray que utiliza la banda de ladrones para dejar inconscientes a las personas deja los rostros de las víctimas hinchados y enrojecidos durante unas horas. Pero ninguno de los policías ni los guardias de los cajeros tenían la cara hinchada o enrojecida. Eso me creó una duda. En segundo lugar, oficial, le dije que siempre dejan el logotipo en la escena del crimen. Como yo dudaba de los policías, no le dije que siempre dejan su logo dentro de los túneles. Y nunca los dejan en el suelo ni en otro sitio. Pero en el atraco al banco y a la furgoneta, el logo estaba en el suelo. Así que estaba claro que la banda de ladrones no era la que había robado el banco. Alguien simplemente estaba usando su nombre para cometer los crímenes. ¿Quién haría eso y por qué? Además, registramos esa granja mientras los buscábamos. Y no encontramos a nadie aquí. ¿Cómo están aquí ahora? No los encontraron aquí porque nunca salieron de la furgoneta. Estuvieron escondidos dentro de la furgoneta hasta que registró la granja. Y una vez que vieron que no estaban aquí, fueron traídos y encerrados justo aquí. La vista de Google Earth de este sitio mostraba claramente marcas de neumáticos en el barro. ¿Quién está detrás de esto? Alguien que quiere demostrar que la situación de orden público en Middletown va de mal en peor. Y así poder ganar las próximas elecciones. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes alguna prueba de eso? Solo respóndame usted algunas preguntas, señor. ¿Yo? Sí. Por ejemplo, ¿cómo es que su canal y su periódico fueron los primeros en llegar a todas las escenas? ¿Cómo sabían que había recibido una nota sobre cada uno de los robos? No se lo conté a nadie más que a Mark. ¿Y no es cierto que usted y el señor Miss Cousin son amigos y socios comerciales desde hace más de un año? ¿Y no es verdad que esta casa le pertenece? Bueno, yo... Señor, ¿no es cierto que usted mismo fue banquero antes de jubilarse hace dos años? Cada vez que un cajero automático se queda sin efectivo, la máquina envía un mensaje a un registro de caja centralizado, que a su vez conecta con la empresa autorizada para transportar efectivo desde la sede hasta el cajero automático. Y como banquero principal, tenía acceso a esas solicitudes de efectivo. Cuando revisé los registros del cajero, este cajero automático en particular se había quedado sin efectivo casi una semana antes de lo habitual. Y la mayoría de esas retiradas las habían hecho usted y otros oficiales de la policía. ¿Puede explicarme eso? Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Que el candidato alcalde quería probar que la ley y el orden en Middletown habían empeorado de una manera muy sensible para resultar elegido. También salió anunciando que duplicaría los salarios de los policías y llegaba al poder. Y por eso la policía le ayudó a conseguirlo. Con el fin de demostrar que la maquinaria de la policía y el orden en Middletown estaba fallando, hizo que los agentes de policía organizaran la fuga de los temidos ladrones de bancos. Y luego usaron su firma para organizar un robo a un banco y saquear la furgoneta del dinero del cajero automático, solo dos días antes de las elecciones para inclinar el voto. Después, tras llegar al poder, haría que pareciera que el sistema policial había mejorado mucho. Los ladrones que escaparon serían arrestados de nuevo y se encontraría el dinero robado. Y tú lo estás arruinando todo. Según la ley electoral, queda descalificado por engañar a los votantes y será arrestado por robar dinero público de todos los ciudadanos. Gracias, detective Ace, por ayudar a Middletown. Estaba tan cerca de ganar. No puedo creer que un niñato me haya atrapado. ¡Gracias! No puedo creer que un niño libre de las leas brará… ¡Gracias! ¡Gracias!